Pues la verdad, sí, es un partido muy importante para nosotras, porque pues también hay que buscar el triunfo, aun y aunque sea un equipo muy fuerte, y como ya lo dijiste, pues viene de fuera, ¿no? Entonces, pues obviamente hay gringas, entonces son por cuestión así, físico, son más fuertes, de velocidad también, técnica, yo creo que ahí estamos parejeando, pero sí, o sea, siguen siendo jugadoras muy fuertes físicamente y en otras cosas también. Sí, de hecho ya estuvimos viendo video y la verdad sí, vimos que sí son muy rápidas, o sea, y nada más con decirnos el nombre del equipo, pues te das cuenta que es un equipo muy fuerte, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo eso, pues tenemos que ir con todo y tratar de sacar el resultado. Sí, yo creo que sí, o sea, no nada más con este partido, sino con todos, aunque sea amistoso, pues tenemos que sacar el resultado como si fuera, pues ahora sí de liga, entonces, porque eso mismo nos ayuda a seguir creciendo como futbolistas y así desarrollando más habilidades y responsabilidades dentro de la cancha. Pues yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta de las instituciones así, que son así, por así decirlo, grandes, y por lo que lo es Tigres, y yo creo que es un paso muy importante y grande a la vez, ya que nos ayuda a nosotras como sus jugadoras dentro de la institución a seguir creciendo y pues obviamente a seguir formando el equipo y tener esa, ¿cómo se podría decir?, intensidad cada día a día en los entrenamientos y demás. Sí, pues yo creo que enfrentándonos a un equipo como el que nos vamos a enfrentar el sábado nos va a ayudar bastante, porque si podemos con ese equipo que es de un nivel muy, o sea, alto, pues prácticamente los equipos con los que nos estaremos enfrentando en la recta final, yo creo que sería así como no alivianarnos ni nada, pero sí dar siempre lo mejor de nosotras y siempre ser mejor y tratar de ir por más, o sea, no conformarnos con lo que ya dimos en el partido. Sí, pues claro, cada equipo tiene sus ideas tácticas y pues obviamente son diferentes, cada equipo tiene forma distinta de ver el partido, ¿no? Entonces, pues ya nada más estaríamos nosotros viendo, pues ya como lo vimos en el video, las jugadas tácticas que tienen ellas, pues sí son diferentes, pero es adaptarse al juego. Creo que su nombre es Sofía Huerta, que durante el video se veía que, o sea, subía y bajaba y se movía y siempre buscaba tener al balón y de hecho en el video anotó un gol. Sí, claro, yo las veo como más un ejemplo o de admirar, porque obviamente llegar a ese nivel, pues sí es difícil, o sea, no es cosa de entrenar hasta ayer y ya al siguiente día estás en ese equipo o en alguno de esos equipos. Yo creo que es trabajo del día a día y seguir creciendo como futbolista. Sí, pues la verdad, como todos los equipos tienen baches, pero finalmente en los entrenamientos pues se trabajan los errores que se cometieron dentro del partido y pues obviamente se busca no cometer el mismo error en los siguientes partidos. También pues tenemos que asentar cabeza y darnos cuenta que tenemos que seguir trabajando, o sea, que no siempre se puede ganar, pero sí trabajando y dándolo mejor se puede sacar el resultado. Sí, pues sí, la verdad es que yo creo que va a ser un partido demasiado interesante y pues para nosotros muy importante, la verdad, porque pues es crecimiento, individualmente como colectivamente. Entonces, pues sí, invitar a toda la gente a que se pueda quedar a ver. Si no se quiere quedar todo el partido, pues medio tiempo, pero estoy segura de que no se van a querer ir. Entonces, sí, las va a terminar atrapando y van a decidir quedarse y pues no se van a arrepentir de la decisión.